Hola, hoy les presentamos un libro, Nadie te creería, Pesechi, y lo que vamos a leer es un pelino, y arrancamos, vos me que lee, a ver, ¿cuánto? Muto. ¿Muto o muto-muto? Así. ¡Un pelino! ¿Qué más? ¿Puede ver? ¡Más que el chol! ¿El chol o más? El chol, la luna, la estrella, la tierra, todo, 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 así, más que todo el universo. ¡Oh, qué lindo! A ver, un besito. Toma. Oto. Mua. Mua. No, oto. Y oto, y oto, y oto. Mua, mua, mua. ¡Mira cómo te como! ¡Uy, qué bueno! ¿Qué bueno? Sí. ¿Y por qué me va a comer? Porque yo y... ¡Uy, qué bueno, señor! ¡No me coma! Sí, la como. Ah, no sé, la mejor. No, no sé, la mejor. No, no sé, la mejor, la mejor. No, no sé, la mejor. ¿Dónde? ¿Qué? 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 Ah, ñam, 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 ñam. ¡Mmm, qué rico, ñam, ñam! ¡Tara, f***, comí! ¡Uy, qué lindo! ¿Y ahora, me querés? Sí, no, te vas a tocar. ¿Cuánto? ¡Ay, siempre, yo conozco, bien! ¡Uy, qué lindo! Yo también. ¿No, nunca te llamo, ¿no? Yo te llevo. No, a ti, ¿qué le más no me te quita? ¡Tú, chiquitito! Yo te pongo la cabeza aquí, me loco, no. Mambo, me lo más, me lo más, me lo más. ¡Tú, chiquitito! No, mambo. Sí, mambo. ¡Ella que te peña un poco! ¡Tú, chiquitito! ¿Qué? ¿Para ti la pechona malinando, mambo? ¡Uy! Ya te llamo la pechona malinando. ¿No te llamo? Yo, 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 yo te llamo aquí como yo. Yo te llamo esta pecha. Mambo, así, con la cabina, con lo pelo loco. Mambo, mambo. Mambo, con la bonita. ¡Tú, chiquitito!